Un empleo digno y de calidad es el sueño de millones de colombianos, y es por ello que el SENA avanza en una serie de alianzas para el trabajo, 28 de las cuales se firmaron en el Hotel Escuela de la Institución, que generará alrededor de 7,820 empleos en los próximos 12 meses en Bogotá. Uno es generar el empleo y el empleo digno, de calidad. Dos es la estabilidad. Y tres, el ascenso en las escalas ocupacionales que tiene cada una de las organizaciones. La empresa Aguas de Bogotá se constituye en uno de los aliados más destacados, pues durante el proceso, 3,000 de sus trabajadores serán cualificados por el SENA. Obviamente cuando tenemos gente capacitada, gente que tenga formación en servicio al cliente, en manejo de residuos, en trabajos administrativos, se va a mejorar mucho el servicio porque vamos a tener gente cualificada. La compañía brasilera Doctor Solución, que llegó a Colombia hace cerca de un mes con su negocio de micro franquicias, y que firmara una alianza similar, es ejemplo de cómo este tipo de procesos son efectivos para la generación de empleos. Para Doctor Solución tuvimos tres puntos claves de éxito para la entrada del mercado colombiano. Número uno fue el tema de la alianza con el SENA para generar empleo y mano de obra calificada para nosotros, que es tan clave en nuestro mercado de servicio. Dos, un mercado totalmente abierto e informal. Y tres, también tuvimos mucha la atención de la media, o sea, la República, Portafolio, etc. La firma de esta alianza para el trabajo, que se suma a otras que ya han generado alrededor de 31 mil empleos en el país y de 10 mil en Bogotá, se selló con la degustación de un exquisito café de Colombia.